hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno continuamos con este Dishunner 2 para playstation 4 y nada continuamos en driftwood whale únete con megan fostad para hablar del plan que es seguir antes de coger el esquife hacia karnaca vale estamos en el puerto de karnaca le damos a continuar ¿Quieres que te dejen los muelles? vamos a los muelles venga mola lo que está bien de este juego es que se carga cada 2x3 entonces aunque te mate pues puedes continuar justo donde donde te han matado claro chicos por favor no os perdáis el moto gp que quedan solamente si no recuerdo más no sé si son dos o tres pruebas para tener gran premio vamos los primeros y el segundo los estamos a una distancia de 12 puntos está el segundo pero todo puede cambiar ya lo sabéis ya lo sabéis cómo va esto llevo el 38% de ese juego y me gustaría darle un buen meneo a ver si podemos llegar por lo menos hasta el 45% y en cuanto acabemos la temporada probablemente empecemos con el moto gp de la siguiente temporada vale continuar te llevaría a dermair en barco pero hay mucha seguridad la guardia tiene una torre de vigilancia desembarca y ve a la estación de vagones antes de morir el duque de ser conos pasó décadas reconstruyendo karnaca cuando llegó el duque luca avele empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas con orgías y fiestas interminables parece ser que en este lugar se divierten más que en dangwe ten cuidado de camino a dermair el duque ha dado manga ancha a la guardia mayor si ven a un extranjero lo atacan no llamaré la atención este es un buen sitio ve a dermair acaba con el asesino y descubre dónde se han llevado a sokolov la alquimista y patia te ayudará si puede a sokolov le gusta te veré luego en a dermair no acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia territorio neutral vale vale venga a ver cuál es el objetivo encuentra objetivo actual ir al instituto a dermair encuentra en la tienda de mercado no carnaca te da la bienvenida no hace falta que te cubras la cara aquí en los muelles no hay mucho polvo de las minas ah ¿Qué barco es ese de ahí? ¿Conoces al capitán? Red Bull Whale. No, no está en nuestro registro. Pero qué mala suerte. Hola. Runa de Talisman de Hueso Cerca. Equípate con el corazón. Hola. ¿Te imaginas que te atacara un monstruo en alta mar? Son unas criaturas horribles. Pues a lo mejor no se la pago. ¿A quién va a quejarse? Intenté vivir en Driscoll un tiempo. Hacía demasiado frío y la comida era asquerosa. Otro día como ayer y lo dejo definitivamente. Prefiero un día en el vacío a otro día como ese. Anoche me costó volver a dormir. Debería probar una de esas infusiones para conciliar el sueño. Pero son muy caras. Se aplicarán nuevas restricciones debido a los asesinatos políticos ejecutados en nombre de la antigua esperantil, Emil Colwin, por el antiguo proteger. Que unas moscas de la sangre nos detengan. Venga, pero moveos despacio y no os acerquéis a los nidos. Ni siquiera sabemos si los de dentro tenían dinero. Solo sabemos que están muertos y que el sitio está infestado de moscas de la sangre. Si pasamos por ahí, llegaremos al otro lado del arco voltaico. Si quieres salir de la ciudad tanto como yo, no es nuestra oportunidad. No. Seguro que acabamos muriendo por las picaduras e incubando huevos de moscas de la sangre para los próximos imbéciles que entren. No nos peleemos. Ya encontraremos otra forma de conseguir el dinero y pasar por el arco voltaico. Eh, ven aquí. Está, está, está dentro la runa, pero no puede entrar. Vale, está infestado. Muévete despacio. No te acerques a los nidos y procura evitar el veneno y los huevos de las moscas de la sangre. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Oh, de las moscas esas, tío! ¡Qué asco! Ahí no hay nada, yo creo, porque las moscas de la sangre, tela. Vale, pues nada, pasamos. ¡Oh, de las moscas! Veo que te tapas la cara. ¿Te preocupa que alguien pueda reconocerte? No, 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 no. ¡No, no, no, no! Es como hablar con la siembra. Iré a por los cigarros mañana. ¿Quieres alguno? Un mercado clandestino. El comercio ilegal significa armas y munición. Diez, nueve, ocho, siete... Dicen que no hay buenas noticias. Deberían hacer como yo. No leo nunca. Hola. Tu cara no me importa lo más mínimo. ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? Parece que hay trato. No debo tratar con extraños. La ciudad es hogar de riquezas, pero no todos tienen silla en la mesa del banquete. Me alegra verte de nuevo. ¡Oh, debo! No se lo mira a nadie. ¡Por favor! Vamos a ver por aquí arriba. Encontramos... Disfruta del aire. Soy de los pocos que no venden... Tengo algo que podría interesarte. Te prometo que merecerá la pena. Vamos. Dame un minuto de tu tiempo. Me llamo Mindy Blanchard. Y tienes pinta de ser alguien que entra en lugares que no le corresponden. ¿Quieres ayudarme? Si tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Debo entrar en el Instituto Adermeyer. ¿Me podrías ayudar? Sí. Sí. Sí que puedo. Solo tienes que traerme un cuerpo y te ayudaré con tu problema. Ya está muerto. No te preocupes. ¿Un cuerpo? Qué curioso. ¿De dónde? Los decanos lo tienen en su puesto. Creen que era una especie de brujo. Tengo mis razones para querer el cadáver. Cuélate y cógelo. Ven al viejo sótano que hay bajo la oficina de la dentista cerca de allí. Me lo voy a pensar. ¡Imposible! 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 Compatriota Serconian, en ausencia de tuyo, os convengo el siguiente hábito. La Plaga de Moscas de la Sangre de este año es la más grave en nuestra memoria reciente. Si veis un nido o un cadáver infestado, no lo toquéis. Juega a tu manera. El arco voltaico es un peligroso sistema de seguridad de la época de la peste. Aquellos que no estén sintonizados con él arderán en cenizas al atravesarlo. El arco voltaico se alimenta de un molino de viento, pero hay otros que usan depósitos de aceite de ballena extraíbles. Puedes eludir el arco voltaico de varias formas. Apaga el molino de viento para desactivar el arco voltaico. Explora los apartamentos cercanos para encontrar la ruta alternativa. Supera el edificio plagado de mosca, tiene la sangre de rebeles o hasta el astillero. Posee a una rata y encuentra un pequeño pasadizo. Trepa hasta la ventana que hay el arco voltaico y atraviesala. Así nos deshacemos de los soplones. Recuerda, si pregunta a alguien, echó a correr y lo cruzó. Ve, no pudimos detenerlo. ¡Buenas! ¿El molino funciona bien? ¿Sin problemas? No te preocupes, funciona. Hay mucha electricidad. Bien, prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena. El viento nunca se acaba. Pero puede pasarle algo al molino. También se avería de una forma diferente. Y a veces también se sobrecarga. ¡Aquí! ¡Que no se escape! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Sin piedad! ¡No irás a ninguna parte! ¡No te muevas! ¡Ah! A ver, me he metido en territorio hostil. No sé bien cómo escapar de ahí. Vamos a echar un vistazo y si no, investigaré ya fuera de cámara. Venga, porque si no va a quedar un empleo muy largo. Muebles de carnaca. Vale. Exacto. Y si pasa eso, hazme caso. No te acerques al arco voltaico. Sí, sería horrible. Vale. Compatriotas cerconiales, en ausencia de tuve os comunico el siguiente... ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Seguro que he visto a alguien ¡Volvete! ¡Viene! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! El arco voltaico de la época de la peste ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Jolenes! Pero si estaba ahí escondidito ¡Joder! Vale No te preocupes, funciona Hay mucha electricidad Bien Prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena El viento nunca se acaba Pero puede pasarle algo al molino También se avería de una forma diferente Y a veces también se sobrecarga ¿Si el viento pega fuerte? ¿Como en una tormenta? Exacto Y si pasa eso Hazme caso No te acerques al arco voltaico Si, sería horrible Eso es Como una media sin pierna Eso es No soy nada Me aburro ¿Quién me ha matado? Voy a intentarlo la última vez chicos Y si no Pues ya lo dejamos Es atravesar el arco voltaico Lo voy a atravesar Y yo no sé No quiero No te preocupes, funciona. Hay mucha electricidad. Bien. Prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena. El viento nunca se acaba. Pero puede pasarle algo al molino. También se avería de una forma diferente. Y a veces también se sobrecarga. Bien. Veamos. No tardaré demasiado. No puedo pasar el arco voltaico. Me cae una descarga que flipas. Como que pase por ahí. Vean lo que descarga, chaval. Bueno, vamos a intentarlo aquí a lo gonzo. Son cuatro. No sé si puedo entrar por detrás. A través del arco voltaico. No te preocupes, funciona. Hay mucha electricidad. Bien. Prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena. El viento nunca se acaba. Pero puede pasarle algo al molino. También se avería de una forma diferente. Y a veces también se sobrecarga. ¿Y el viento pega fuerte? ¿Como en una tormenta? Exacto. Y si pasa eso, hazme caso. No te acerques al arco voltaico. Sí, sería horrible. Creo que he visto algo. Ah, bueno. Da igual. Ha sido eso. ¿Qué? No sé, no sé, no sé, no sé, chicos. No sé cómo pasar la mierda esta. No sé, no sé, no sé cómo pasar la mierda esta. No sé, no sé, chicos. ¿Y tú? ¡Aquí! ¡Vuelve aquí! El arco voltaico de la época de la peste. Bueno, sí, ¿y qué? ¿El arco voltaico de la época de la peste? ¿Y qué? ¿Qué me cuentas con eso? ¿No puedo pasar? ¿No lo puedo pasar? ¿Cómo pasamos al otro lado? No lo sé, no lo sé. Yo creo que lo suyo es... Vale, vamos a hacer una cosa. Matar a alguien, lanzarlo hacia el arco. Bien. 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 El viento pega fuerte, como en una tormenta. Exacto. Y si pasa eso, hazme caso. No te acerques al arco voltaico. Bien. 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 Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí y voy a practicar esto fuera de cámara. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Hasta luego!